Nuevamente hay una reducción en relación al mes de enero. Enero siempre es un mes donde los seguros de paro aumentan, hay un tema zafral allí. El dato de febrero es positivo, estamos en 45.500, que se ubica básicamente en el promedio del último tiempo, son 1.500 menos que el mes anterior, y además comparado con febrero del año pasado, es prácticamente el mismo número. Yo creo que estamos en una situación de estabilidad, el promedio del 2023 fue de 43.000 trabajadores, ahora en enero y febrero crece un poco, pero luego seguramente va a haber alguna reducción. La tendencia es positiva y está alineada además con otro dato que acaba de salir a la luz pública, que es el récord de la cantidad de trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social. Arriba de un millón y medio es un número realmente muy significativo y que demuestra algo que a mí me parece importante decir, porque yo he escuchado en estos días a candidatos de la oposición reconocer que uno de los logros que ha habido en el gobierno es el aumento del empleo, los 44.000 puestos de trabajo que hemos aumentado con respecto incluso a tiempos previos a la pandemia. Pero enseguida agregan el tema de que son de poca calidad. Y bueno, el dato es totalmente contrario, es decir, acá lo que hay es un aumento de la formalidad. Y hablar de formalidad es hablar de derechos, es hablar de aportes a la jubilación, hablar de derecho al seguro de paro, de derecho al subsidio por enfermedad. Y lo que en el Uruguay ha ocurrido en estos años es que la informalidad cayó alrededor de 3.5 puntos, con lo cual el crecimiento del empleo, y la prueba es este dato del incremento de afiliación al Banco de Previsión Social, habla de empleo formal y es empleo de calidad, obviamente. A ver, siempre puede haber situaciones imprevistas, pero en la realidad todo indica que si la economía crece como está previsto de acuerdo a los pronósticos, en torno al 3, 3.5%, lo que está atado, digamos, el tema del crecimiento de la economía con el aumento de los puestos de trabajo. Entonces es probable que el empleo esté básicamente estable en los niveles que ya está, que son sensiblemente más altos. Nosotros hoy tenemos tasa de actividad, es decir, la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo más alta que en los años previos al 2019. En realidad la tasa de actividad está cercana al 2015, o sea, en un momento alto. La tasa de ocupación, es decir, la cantidad de personas empleadas, también está arriba del 2016, del 2017. Y la informalidad ha bajado. Entonces, todo eso yo creo que va a estar estable en el transcurrir del año y probablemente haya algún aumento más de puestos de trabajo y seguramente no prevemos una situación de crisis, de caída. Gracias. 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 Gracias.